Buenas tardes a todas las personas que se están conectando hoy a nuestra Facultad de Artes y Humanidades, a nuestras clases abiertas de esta semana. Mi nombre es Patricia Salamea, yo soy la decana de la Facultad de Artes y Humanidades y estoy aquí para darles la bienvenida a todos ustedes, así como a nuestros invitados para esta primera clase abierta en la semana, a Pilar Pardo, Luis Alejandro Díaz y a Anthony Noctedeu. Pilar los va a estar presentando en un momentico y les va a contar un poco más de lo que van a estar haciendo hoy en particular, pero también quería anunciar los temas para esta semana. Muchos de ustedes recordarán que llevamos ya un año de clases abiertas. El año pasado, todas las tardes, a las 4 de la tarde entre semana, aquí por Zoom. Este año hemos cambiado un poco el formato, lo vamos a hacer la última semana de cada mes. Ya hicimos, ya hemos tenido otras sesiones en este año y lo vamos a hacer con una serie de ejes temáticos en los que participan nuestros profesores egresados, como es hoy el caso, y pues profesores invitados en este espacio cuya idea primordial es que el conocimiento sea abierto, que sea de acceso libre para todas las personas que estén interesadas en conocer y debatir sobre estos temas. Así que pueden ver que esta semana estamos dedicados a la literatura, las humanidades y la literatura. Esta semana participan egresados y profesores e invitados de nuestro Departamento de Humanidades y Literatura, como pueden ver sobre temas varios. En varios de ellos está además el diálogo de la literatura con múltiples campos o disciplinas. Como verán, pues hoy Pilar y sus invitados van a estar hablándonos sobre el fútbol en español, historia de un lenguaje y una literatura. Y esta semana tendremos otros varios temas en relación, como pueden ver, con la arquitectura, la transmisión oral o la literatura popular y García Márquez y los cafés bogotanos. Es decir, una variedad significativa que también representa lo que hacemos en nuestro departamento y lo que hacen nuestros egresados. Bueno, entonces me encanta tenerlos aquí hoy de nuevo. Muchas gracias, Pilar, muy especialmente por organizar esto, por este grupo que nos va a estar hablando hoy. Pilar, como dije antes, es nuestra egresada de literatura. Luego hizo además una maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Pontificia Católica del Perú, en Lima. Posteriormente hizo un máster en lengua española y literatura hispanoamericana en la Autónoma de Barcelona. Y finalmente el doctorado en filología española, donde se graduó con una tesis sobre lexicografía. Así que, bueno, y también ha sido académica, profesora, investigadora, antes de regresar a Colombia. Y, pues, ha venido también desempeñándose aquí en la Universidad Rosario, dando clases y también, pues, trabajando en el mundo editorial. Así que, muchas gracias de nuevo. Bienvenida, Pilar. Te doy la palabra para que a tu vez presentes a los demás invitados. También les quiero recordar a todos que pueden, en el chat, hacer preguntas y habrá un espacio también para que nuestros profesores conferencistas de hoy también contesten a todas sus preguntas. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Adelante, Pilar. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a esta clase abierta. Es un gusto volver a estar aquí en esta ocasión, como decía el resumen. He invitado a dos personas a que nos acompañen a aproximarnos, sobre todo ellos a aproximarnos. Yo los he invitado para que nos hagan este recorrido al fenómeno del fútbol desde una perspectiva del lenguaje y de la literatura, para hacer un breve recorrido por la historia del léxico de este deporte, en particular, pues, en la lengua española y su participación como motivo literario en textos de ficción. Los invitados de hoy son amigos y colegas. Con Antoni Nomdedeu, soy parte del grupo, con otros investigadores del grupo de investigación Neolcid, que está dedicado al estudio de la lengua y de la ciencia, de la lengua de la ciencia y de la técnica. Y, por otro lado, con Luis, formo parte de su equipo editorial en Caballitos de Acero. Les agradezco haber aceptado estar aquí. Quise invitarlos hoy para que desde su investigación y conocimiento nos hablen de un tema que nos gusta a muchos, pero que a veces se queda únicamente en aproximaciones o puramente deportivas, desde el entretenimiento, desde la crítica por el negocio incluso que representa, cuando siendo precisamente un deporte que ha ganado tanta influencia, es importante acercarse a él con perspectivas especiales como son la lingüística y la perspectiva literaria. Antoni, a quien agradezco mucho porque además para él ya son las 10 de la noche en Tarragona y por tanto está teniendo un día largo. Él es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Rovira y Virgili, máster en Lingüística Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra, máster en Sistemas Informáticos por la Universidad Rovira y Virgili también, y doctor en Lingüística Aplicada por la Autónoma de Barcelona. Allí es donde nos conocimos además. Su tesis de doctorado ya del año 2002 es una de las más descargadas y producto de esa tesis fue, aunque no sé si se ve mucho, pero fue después este diccionario de fútbol, que son, bueno, no sé para que lo vean, pero se puede también buscar en internet. Y desde 2010 es profesor en la Universidad Rovira y Virgili en el Departamento de Filologías Románicas. Sus publicaciones son muchas, han versado sobre lexicografía monolingüe del español, lenguajes de especialidad, historia del léxico español, enseñanza del español como lengua extranjera. Tiene una amplia hoja de vida, múltiples publicaciones, como les decía, así que si quieren consultar más sobre él en redes académicas pueden encontrar su trabajo. Por otra parte tenemos a Luis Alejandro Díaz, el estudio de literatura en la Universidad Javeriana y es doctor en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su tesis versó sobre el fútbol y la literatura. En el año 2017 fundó la editorial Caballito de Acero, que está dedicada a la publicación de obras cuyo eje es el deporte, con una mirada estética sobre todo ese amplio mundo del deporte. Con Idartes hizo el libro El fútbol se lee, que anda por aquí, si se pide un poquito, de la colección Libro al Viento y con la editorial ha publicado Por Ahora de Fútbol el libro de cuentos Soy Gallina, Soy León y estamos preparando otras cosas que a ver si nos da tiempo de comentar al final. Antes de iniciar invito a nuestros asistentes que en este rato, si tienen ideas de recomendaciones de libros de fútbol, aprovechemos el chat para darnos mutuas referencias. Si quieren dejar también alguna pregunta, esperamos al final tener unos minutos. Como el tiempo es corto y pasa rápido, vamos a comenzar el primer, vamos a hacer un poco unos bloques. El primer bloque está dedicado al inicio del vocabulario del fútbol y entonces invito a Tony a que nos hable en general de cómo fue esa creación del vocabulario del fútbol y en español en particular. Adelante Tony. Muy bien, muchas gracias. Gracias, voy a compartir. ¿Ven bien la pantalla compartida? ¿Sí? ¿Se ven? Todavía no. Un momento. Voy. Creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la decana, a Patricia Zalamea y a los amigos de la Universidad de los Andes por estas clases abiertas, por haberme invitado y a Pilar por habernos coordinado también. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, pues como decía Pilar, voy a hablar rápidamente. Intentaré condensar en 10, 12 minutos más o menos los principales resultados de las investigaciones que he hecho en los últimos años sobre tratar de documentar la primera vez que van apareciendo algunas palabras de fútbol y, bueno, me centraré básicamente en los resultados que he ido obteniendo junto a veces también con otros compañeros de investigación. Bien. A ver si paso. Vale. Bueno. En esta primera parte, por lo tanto, me voy a centrar en los inicios del lenguaje del fútbol en español. Nada, una imagen para abrir boca, para que vean que estamos en un periodo en el que el fútbol, pues de entrada, tiene poco que ver con lo que hoy conocemos por fútbol, ¿no? Es un juego sin reglas todavía, bastante primitivo, donde se confundía también con el rugby. Bueno. Y aquí tenemos dos imágenes, pues bastante primitivas, ¿no? Una de 1868 y otra de 1894. En el periodo en el que hoy yo me voy a referir, básicamente desde una perspectiva textual, hay dos grandes periodos en los que voy a tratar hoy. Uno que va en este periodo de cinco años, en el que aparecen las primeras noticias de fútbol, y otro que va de 1890 a 1913, en el que van apareciendo noticias en la prensa escrita. Y, bueno, pues podemos hablar de que ya en este periodo se ha creado el fútbol y el lenguaje del fútbol se ha creado un espacio propio, ¿no? A partir de una serie de eventos va apareciendo la primera crónica, aparece el primer libro monográfico de fútbol, etc. También han hablado algunos especialistas desde una perspectiva histórica y han denominado estas etapas de otro modo, ¿no? 1909, como etapa de gestación burguesa, y a partir de ahí, pues bueno, el fútbol se va desarrollando. No me detengo más en esto y voy ya al grano, que es... Este es un gráfico de las primeras 166 documentaciones de las palabras de fútbol en español. Ahora verán ustedes ejemplos. Y aquí en este gráfico ven cómo van... En 1868 se documentan las cinco primeras palabras de fútbol. Estos números significan... Cada número es una palabra nueva, ¿de acuerdo? Lo que no significa que una palabra que aparece en 1890, pues luego también se puede encontrar documentada en años posteriores, ¿de acuerdo? Pero lo que me interesa destacar son las primeras documentaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como se observa, y luego veremos con ejemplos, hasta 1889 van apareciendo palabras sueltas y a cuenta gotas. Es decir, no hay una gran, vamos a llamarlo así, divulgación del lenguaje del fútbol. Es todavía muy primitivo, ¿de acuerdo? Pero a partir de aquí, y sobre todo en particular a partir de 1902, como ven, hay un boom. Pasamos de 18 y veremos por qué aquí, 8, 7 palabras, primer año del siglo XX, y luego 54 y 42. Primeras documentaciones, es decir, palabras que aparecen por primera vez documentadas en textos escritos. Luego veremos cómo y por qué razones. Pero sí que me interesa que vean el gráfico porque es muy significativo. Palabras que van apareciendo, pues ven aquí, ya en 1868, bola de pie, fútbol, escrito de las dos maneras y referido a balón y al deporte, percha, cobor, larguero, poste y así otras, ¿no? Fútbol, escrito de esta manera, votar, capitán, colocar, gol, referido a tanto. En el 91, arco, castillo, referido a portería, juez, decisor, match, partido, etcétera, etcétera. Bando, campeonato, calcio, que esto es un italianismo porque viene del calcio florentino. Ahí se documenta ya en español por primera vez en este año. Bueno, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hasta 1897, fíjense que documentamos de los 166 términos, que yo tengo registrados hasta 1903, 38 se documentan hasta 1896 y 97, lo cual significa que el resto se documenta a partir de 1899. Y como ven, el volumen es muy distinto, ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que en el gráfico ya se veía, pero aquí se ve con mucha más claridad por el conjunto de palabras que hay en la pantalla, que sobre todo en 1902 y 1903 hay un boom de palabras nuevas del fútbol, ¿no? Y eso, desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista textual, lleva a una serie de cuestiones que veremos a continuación. Por ejemplo, miren ya en 1899, palabras como balón, referido al deporte, a fútbol, combinación, conducción, corredor, hacer gol, juez límite, jugar la pelota, linesman, etc. O 1900, ballkeeper, halfback, una serie de anglicismos, no me voy a detener ahora en ellos, pero palabras de todo tipo, palabras referidas a competiciones, a demarcaciones, a zonas del terreno de juego, acciones, etc. ¿Qué sucede, por lo tanto, en ese gráfico que ustedes han visto? Que en 1899 aparecen de repente 18 términos, ¿no? Que no era la tendencia habitual, ¿no? Pues en primer lugar, porque en la última década del siglo XIX se crean columnas deportivas en los periódicos. Y eso significa que de entrada se escribe más sobre deporte, se escribe más sobre fútbol, sobre ese nuevo deporte que va ocupando algunas páginas de periódicos de información general y por lo tanto provocan más términos. En 1892 se crea la columna Sport Internacional en el periódico La Dinastía. Y luego ya en La Vanguardia se crea en 1894, dos años después, la columna Crónica de Sport, que comenzaron a aparecer, lógicamente, más crónicas deportivas. Y luego esta columna se denominó Notas de Sport, a partir de 1898. Esto en el periódico La Vanguardia, en el periódico Los Deportes, que es otro referente para la documentación de palabras del fútbol, se crea la sección titulada Fútbol. Y es la primera vez que aparece una sección propia en periódicos en prensa. En este caso, en 1899. Por tanto, aquí ya tenemos la explicación del por qué aparecen muchos más términos en esa fecha. ¿Qué sucede a partir de 1900? Que viene un boom de anglicismos. Contrariamente a lo que se tiende a pensar, que es que cuando se origina el lenguaje del fútbol, viene una avalancha de anglicismos, esto no es cierto. Los primeros términos son casi todos en forma española. Es luego, a partir de, ahora lo veremos, a partir de 1900, comienzan a circular extranjerismos en español. Por ejemplo, de los 55 términos que se documentan por primera vez, hasta 1899, 8 son extranjerismos, como pueden ver en pantalla. Fútbol, en diferentes formas, gol, growl, linesman, match, team, y un italianismo, en este caso, coach. Comienzan los anglicismos en los periódicos. En 1911 se documentan 11 nuevas palabras, de las cuales ya 6 son anglicismos, más del 50%. 3 de las nuevas que se crean en 1901, 2 son anglicismos, y en 1902, de las 9 primeras documentaciones, 4 son anglicismos. Por lo tanto, ya vemos que aquí el incremento de uso de términos de origen inglés es mucho. ¿Qué sucede en 1902? Una de las causas de las primeras documentaciones que veíamos antes, que se publica en español el primer reglamento de fútbol. Y eso supone que aparecen 33 nuevas documentaciones de los 67 términos del fútbol en total que recoge este reglamento. Y de los cuales 30 son extranjerismos, ¿de acuerdo? En este primer reglamento. Lo cual es lógico porque es un reglamento que viene no traducido, pero sí adaptado del original. A partir de aquí, en español aparecen publicadas en las páginas de la prensa discusiones lingüísticas que tienen que ver con, sobre todo, inicialmente, cómo traducimos la palabra fútbol en español. Y como verán ahora, pues aparecen muchísimas propuestas, como balón-pie, vola-pie, pelota-pie, volo-pie, fútbol, fútbol con D, fútbol con T, fútbol, pelota-pie y fútbol con tilde. Todo esto va apareciendo en estos años iniciales y se dirime una necesidad en español de castellanizar o no los anglicismos deportivos que van llegando al español. Entonces hay una serie de escritores, de cronistas, que van publicando desde 1902 hasta 1919 en la prensa española y se muestran favorables o desfavorables a la traducción de los términos. Todo esto está documentado en las publicaciones que referenciaré al final. En una de ellas, publicada recientemente en el Boletín de la Real Academia Española, que publiqué este estudio sobre las aportaciones de Antonio Viada a la estrategia españolizadora del lenguaje deportivo anglosajón, aquí Antonio Viada publicó estos nueve artículos sobre diferentes temas. En 1902, como ven aquí, sobre vocabulario deportivo, nombres de los deportes, hípica, automovilismo, ciclismo, anglicismos, juegos de pelota, remo y vela. En ellos, Antonio Viada propuso 217 traducciones al español para 192 extranjerismos. Y Antonio Viada es el creador de palabras tan conocidas y tan usadas hoy en español como la palabra fútbol en español, básquetbol, boxeo de boxing, remo de rowing, tenis con una N. Entonces, no es un diccionario propiamente dicho, lo que plantea Antonio Viada, pero podríamos hablar, entre comillas, del primer diccionario, del primer producto léxico-gráfico bilingüe del lenguaje deportivo. Después también trabajé sobre el manual del esport de Antonio Viada, que es la primera obra técnica del deporte en español, que integra un capítulo dedicado al fútbol. Y aquí tienen la segunda razón del por qué aparecen tantos términos en 1903. Por lo tanto, ya van ustedes un poco entendiendo ese gráfico inicial. En 1899, la prensa. En 1902, el reglamento de los artículos de Antonio Viada. En 1903, este manual de Antonio Viada. En estas páginas, Antonio Viada, como les pongo a continuación, emplea, en 34 páginas, 69 términos específicos del fútbol, de los cuales 39 son primeras documentaciones, es decir, términos, repito, que aparecen por primera vez en español. Hay términos de diferente tipo y, como ven, tres términos se refieren a denominaciones del juego, cinco se refieren a demarcaciones, nueve a zonas del campo, dieciocho a acciones del juego y cuatro a competiciones. Y hasta aquí, digamos, Pilar, mi parte referida a la parte histórica de los términos. Espero haberme ceñido al tiempo estipulado. Luego seguimos un ratito igual con esa presentación. Muchas gracias, Toni. Así como el lenguaje de este deporte hemos visto que florece, digamos, para nuestra lengua, entra en nuestra lengua junto con la actividad, por supuesto, va en paralelo, también va a pasar que en los textos literarios entre ese tema, ¿no? Y entonces yo ahora quería que Luis nos contara un poco qué pasa con el fútbol como tema de la literatura. Para estar allí, por una parte está, digamos, el lenguaje del fútbol, que puede aparecer algunas palabras, pero también es entenderlo como un motivo para escribir, ¿no? Y entonces me gustaría que nos contaras como a grandes rasgos ese recorrido histórico que tú has visto del fútbol en la literatura en español. Y no sé si tienes en mente como si todos son casos de aficionados o si también quizá hay algún ejemplo de autores que escriban desde una orilla, quizá más de la decepción o incluso desde el disgusto que les pueda producir. En general supongo que son más bien aficionados, pero bueno, un poco un panorama histórico de esa literatura relacionada con el fútbol que también conoces. Vale. Bueno, muchas gracias. Como decía Anthony, pues es un honor poder estar acá hablando de lo que nos gusta, que es un poco esas investigaciones sobre fútbol. Él desde su tema, que es como todo este universo de la filología, y yo más desde la literatura. Gracias a la universidad, gracias a ti. Y bueno, el tema más o menos, pues ya lo ha puesto también sobre la mesa Anthony y es, claro, el siglo XIX tiene la explosión de este deporte que comienza como a profesionalizarse al mismo tiempo, que se va volviendo muy, 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 como muy masificado y comienza a generar un interés en, comienza a generar un interés en mucha gente. Entonces yo lo que tengo acá, yo no sé si ya están viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Esto es un poco la división que yo hice cuando hice la investigación de la tesis doctoral, que esto es una investigación cerrada a 2000, a enero de 2000, perdón, a diciembre de 2014, donde lo que intenté fue recorrer un poco este tema literal, este tema del fútbol desde la literatura. Es decir, sobre el fútbol se escribe muchísimo desde hace mucho tiempo. Hay muchas crónicas, hay muchos libros de historia, hay muchos temas desde la política y de la filosofía, o sea, hay muchísimas maneras de abordarlo porque es un tema muy cotidiano, es un tema que genera mucho interés porque además, como lo decía en algún momento Humberto Eco, con el fútbol pasa lo mismo que con la política. Y es que se puede hablar de ese tema sin saber, entre comillas, sin saber entre comillas. Entonces él habla de la chacha, la deportiva y de la discusión política, donde siempre en el bar, entre semana, o en el taxi o en el bus, la gente va a hablar con mucha propiedad de política y de fútbol porque son temas que permiten eso. Entonces generan tanto interés que por eso también implica que la literatura termina cercanos. Entonces, al final no hay tanta literatura como podría uno creer, pero sí hay mucho. Lo que pasa es que está demasiado dispersa. Está muy dispersa en Argentina, en España, en México, en Colombia un poco menos, pero existe. Entonces, digamos que para comenzar, hay muchas antologías sobre literatura y fútbol, la antología es que, digamos, es lo que suele, digamos, pasar editorialmente. Editorialmente lo que intenta la gente es como reunamos unos textos de fútbol y vemos un poco de este tema, que es lo que a la gente le llama un poco la atención. Entonces acá, por ejemplo, hay un libro de Colombia, un libro de Ecuador, un libro de Uruguay, un libro de Argentina, un libro de Perú y un libro de España. Todos muy diferentes entre sí, con títulos muy diferentes entre sí, que igual llaman a lo mismo, ¿no? ¿Cómo va a poder intentar asociar estos dos universos que en teoría son tan distantes? O sea, a la gente, lo voy a decir sin ningún ánimo de generar polémica ni nada, pero a la gente, digamos, del medio literario humanístico, el fútbol puede ser un tema que no es de mucho interés. O sea, es un tema que tal vez de pronto no represente mucho interés. Y viceversa. A la gente del mundo del deporte literario le parece que tal vez este tema de humanidades puede intelectualizar demasiado el juego. Entonces siempre como una dimensión. Solo un segundo. Es que no sé si deberíamos estar viendo portadas porque vemos la carpeta pero en blanco. No sé si tú sabes. ¿No se ven las portadas? No. O sea, vemos que abriste una carpeta pero no vemos las portadas. Dale doble clic alguna, por ejemplo, a ver si la vemos, porque ahora mismo solo vemos una carpeta en blanco. Dice la función de compartir está en pausa. ¿Por qué será? Ah. Así en una rapidez diría deja de compartir por un momento y vuelve a compartir el escritorio a ver si se soluciona de esa forma simplemente. A ver, no, no. Ahí se está viendo. Ahora sí las estamos viendo. Te aviso si volviera a pasar pero ahora mismo sí las vemos. Gracias. Entonces, acá lo que estoy poniendo es eso. Una portada y un libro de Colombia, un libro de Ecuador, un libro de Uruguay, un libro de Argentina, un libro de Perú, un libro de España, que son libros como muy generales donde intentan generar este diálogo, ¿no? Porque este diálogo no es fácil darlo. No es tan fácil darlo porque, claro, son temas que se abordan desde cierta subjetividad. Desde cierta subjetividad y generan esa, digamos, digamos esa, como esa discusión. A ver, sigo compartiendo otra. Ahora, ¿qué están viendo, cierto? Otra vez se ve en blanco, espera. Sí, Luis, tal vez lo mejor es no compartir, es la... Ahora se ve. Entonces, para intentar acercarme, digamos, a esta discusión, yo traté de tener algo teórico que me diera la mano. Porque, digamos, que la investigación como es literaria, la idea es entrar a mirar qué tienen los cuentos, qué tienen las novelas, qué tiene la poesía, que pueda decir algo más de lo que no ha dicho ya el partido en sí mismo. El fútbol en sí mismo es un poco la discusión que yo tenía. ¿Qué aporta un cuento de fútbol? ¿Qué aporta una novela de fútbol? ¿Qué aporta una obra de teatro de fútbol? ¿Qué no aporta el partido en sí mismo? Entonces, estos son textos, estos son libros con los que yo más o menos busqué un apoyo teórico que no es tan grande, pero permiten algo donde se puede tratar de ver el fútbol como un tema que se sale totalmente de lo deportivo. Por ejemplo, relacionándolo con lo que decía Anthony, muchas palabras, por ejemplo, del mundo del fútbol hoy en día ya han salido del ámbito deportivo y están en el día a día de la gente. Están en el día a día de la gente. Entonces, se usan términos como fuera de lugar o, en fin, muchos términos que originalmente son del fútbol pero que ya se salen de ese contexto y permean como la cotidianidad. Entonces, la idea era ver qué puede aportar la literatura. Entonces, este libro realmente, este que estoy señalando Homo Ludens de Johan Huizinga es un libro que es muy importante para poder entender este fenómeno porque digamos que pone entredicho la figura del Homo Sapiens frente a la del Homo Ludens que es cómo entramos nosotros a funcionar culturalmente de una manera muy pensada o más bien de una manera lúdica. Por ahí intenté asociar que el fútbol y la literatura son dos juegos que se juegan con una herramienta muy parecida. Unos tienen un balón, otros tienen la palabra que al final termina rodando por muchas partes, termina generando muchas discusiones y termina acompañando, digamos, toda esa búsqueda como de sentido que se le puede dar desde el lenguaje a la existencia. Entonces, llama la atención, por ejemplo, que dos números de la revista de Occidente hayan tenido como tema el fútbol. Lo tienen como tema. Entonces, ahí me di cuenta que realmente la discusión sí está sobre la mesa porque no puede ser que un tema tan importante como el fútbol, que, por ejemplo, en la final del mundo, en la final de la Copa del Mundo convoque tanta gente y no haya un, digamos, un discurso literario que permite explicar qué es lo que está pasando. Porque al fútbol lo explican o intentan explicarlo mucho la filosofía, la historia, la sociología, la economía. Este libro que estoy señalando es una tesis doctoral de economía donde explica un poco todo el fenómeno del fútbol desde todo lo que puede ser un tema económico. Tarjetas de crédito con los logos de las elecciones de un país, en fin. Pero desde la literatura no se habla. La literatura pareciera que es un ámbito en el que no hay posibilidad de acercarse al ser humano que hay detrás del deporte. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, otro tema que llama la atención, por ejemplo, espero que siga... ¿Otra vez se dejo de compartir? Sí, pero... Lo mejor tal vez es que comparta el escritorio completo para que no se interrumpa cada vez que comparte una sola pestaña. Ahí está entonces el escritorio bien, ¿cierto? Sí, ahí ya se ve bien. Listo. Entonces, lo que generalmente se publica en literatura y fútbol son cuentos. Es curioso, por ejemplo, que en Argentina se publiquen tantos cuentos de fútbol, no tanto novelas, y en España, por ejemplo, se publiquen tantas novelas y no cuentos. Yo alguna vez me hice una reflexión sobre eso donde lo asocié a la manera como se juega el fútbol. Es curioso que, por ejemplo, en Argentina el cuento tenga más auge que una novela sobre fútbol. Y eso yo lo explico de la siguiente manera. Podría pensarse que en el imaginario del fútbol argentino es más normal esperar un solo jugador que haga todo sobre la cancha, es decir, una individualidad y no un colectivo. Por eso siempre están esperando un nuevo Maradona, un nuevo Messi, un jugador que resuelva todo. Eso podría estar más asociado al cuento como tal, que es una individualidad, digamos. Mientras que en España se publican más novelas. Es muy curioso. En España se publican bastantes novelas sobre fútbol y eso también daría a pensar que el juego en España es mucho más colectivo. O sea, en España no están esperando un jugador que venga y resuelva todo, sino que siempre se está pensando en un equipo, en un grupo de jugadores, que puede ser también sinónimo de una novela que es más polifónica. Entonces, estos libros que estoy mostrando son cuentos de fútbol. Cuentos de fútbol argentino, los dos primeros. Un libro de cuentos de fútbol colombiano, un almanaque de fútbol español, antologías de cuentos de fútbol. Por ejemplo, este que es una colección de cuentos de fútbol sobre un solo equipo. Eso es muy particular. Y este libro, que probablemente sea el primer libro que se publica a conciencia sobre el fútbol en el mundo hispano con cuentos inéditos. Porque lo que ha pasado hasta el momento, digamos, este libro es de 1993, lo que ha pasado hasta este momento en el de cuentos de fútbol es que las publicaciones de fútbol son muy esporádicas, muy individuales y no hay nadie que haya convocado gente a escribir literatura sobre fútbol. Este libro lo convoca la editorial Alfaguara, el editor es Juan Cruz, que trabaja en el país y la persona encargada de conseguir todo es Jorge Valdano, que ha sido jugador de fútbol, ha sido campeón del mundo, pero también tiene este interés por escribir. Entonces, convoca a Augusto Roa Bastos, a Julio Ramón Ribeiro, convoca a Osvaldo Soriano, Justo Navarro, Julio Llamazares, Manuel Vicen, un montón de escritores muy importantes del momento a que los invita a que escriban un cuento inédito para esta antología. Entonces, esta antología podría ser que, podría llamarse de alguna manera como el primer punto de encuentro entre la literatura y el fútbol, porque en algún punto, escritores ya muy reconocidos son convocados a que escriban un cuento sobre fútbol que está en un libro que está organizado por un jugador de fútbol, que además le pone un prólogo. Ese sería un poco como esta primera parte, creo que el tiempo está justo, estoy sobre el tiempo, como más o menos lo que es la relación literatura-fútbol. Bueno, luego seguimos un poquito, si nos da, pero muchas gracias. Tú ya ibas en un momento hablando justamente de ese paso de ciertos términos del fútbol a la vida más común, incluso que gente que no le interesa el fútbol puede llegar a utilizar alguno de sus términos, porque se ha hecho muy popular. Las personas, además de practicarlo, obviamente ellos van a utilizar esos términos, pero también van a ir saliendo propiamente de ahí y pasaba de nuevo a Tonia que nos hablara un poquito de cómo es en líneas generales ese paso de la lengua de especialidad que está también muy en el lenguaje periodístico porque es de lo que primero llega al lenguaje más común, a la popularización del lenguaje del fútbol y hasta dónde percibes tú que nos toca dando ejemplos que seguro tienes o esas formas incluso metafóricas que hacen ver que el fútbol realmente está en nuestra vida, en la publicidad, en muchos ámbitos de nuestra cotidianidad. ¿Se me escucha ahora? Sí, perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, en la línea de lo que comentaba Pilar, voy a hablarles ahora rápidamente de cuándo comienza la popularización del fútbol y algunas cuestiones que ya ha comentado antes Luis y voy a referirme a metáforas, al proceso de metaforización. Bueno, como ya se ha publicado, es a partir de 1912 que podemos hablar de los inicios de la divulgación del lenguaje futbolístico en diferentes tipos de textos, pero sobre todo cuando hablamos de popularización del fútbol ya estamos en los años 20 y en particular entre 1920 y 1930 es cuando a través del análisis de la literatura especializada del fútbol podemos hablar de la popularización del fútbol, al menos en España. Cuidado porque yo siempre he advertido de que el hecho de que algo se popularice no significa que deje de ser especializado un poco en la línea de lo que nos comentaba ahora Pilar sobre la caracterización del fútbol como lenguaje de especialidad. El fútbol pasa por un proceso que se conoce por banalización del lenguaje de especialidad, pero al mismo tiempo también sufre un proceso de terminologización. La banalización, en palabras de Robert Galison, que fue el primero al que se refirió a este fenómeno lingüístico o sociolingüístico y en particular lo hizo usando ejemplos de fútbol, entendía banalización como la manifestación socializada del proceso de acomodación de los usos léxicos. Y aquí tenemos el ejemplo de fuera de juego que también antes Luis comentaba, es decir, una persona que está en fuera de juego pues es una persona que no se entera o que no está en la situación, en fin, que no ha entendido algo. Mientras que hablamos de un proceso de terminologización, cuando palabras de la lengua general, de la lengua de especialidad, perdón, pasan a formar parte de... palabras de la lengua general pasan a formar parte en un sentido especializado, en el caso de casarse de penato. Bien, es cierto que el lenguaje del fútbol, a pesar de ser un lenguaje enormemente popularizado, es más, yo diría que es el lenguaje de especialidad más popularizado en español, pues cumple con una serie de rasgos propios de los lenguajes de especialidad. Y cuidado, no confundamos lenguaje de especialidad con lenguaje científico-técnico, es decir, el lenguaje científico-técnico es un tipo de lenguaje de especialidad. Existe una terminología del fútbol que definimos como el conjunto de términos de empleados en el fútbol y lo que hace que esta área sea especializada no es la temática, sino la manera de abordar la temática. Los transmisores del lenguaje del fútbol son especialistas, eso sin duda, y los términos del fútbol son unas veces término y otras veces palabra, es decir, que unas veces los podemos considerar términos de especialidad, términos técnicos, y otras veces palabra, por su influencia en la lengua general. Aquí tenemos algunas características de término y palabra, no me voy a detener en esto, simplemente es una diferenciación de un matiz semántico entre el concepto palabra y el concepto término, y básicamente el término se refiere a una unidad de características lingüísticas similares a la de la palabra, pero con la diferencia de que se usa en un dominio de especialidad. Por lo tanto, una palabra, una unidad lingüística, que forma parte de un ámbito especializado es un término. Pues bien, dicho esto, cuando hablamos de lenguajes de especialidad, tenemos que tener claro que el lenguaje del fútbol es un lenguaje de especialidad, a pesar de que sea un lenguaje popularizado. Es decir, una cosa no quita la otra. Y es especializado, y aquí cito a María Teresa Cabré, no sé si algunos de ustedes la conocen, es una terminóloga y lingüista de gran reputación y que fue profesora nuestra en el doctorado. Ella dijo ya hace muchos años que el discurso especializado, o sea, que el discurso especializado en general se distingue en tres grandes niveles. Uno, que es el discurso especializado altamente o medianamente especializado, destinado a especialistas. Luego, en segundo lugar, tenemos el discurso didáctico o de aprendizaje de una especialización, que se dirige a los aprendices de una materia. Y, en tercer lugar, el discurso divulgativo dirigido al gran público. Pues bien, en ninguno de estos casos, como dice la propia autora, aunque la temática es tratada a niveles de complejidad diferentes, el texto deja de tener carácter especializado. Por tanto, también Cabré sostiene entre líneas que el lenguaje del fútbol es un lenguaje de especialidad. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué sucede? Que el lenguaje del fútbol del que estamos hablando hoy en día, tanto Luis como yo, en líneas generales, se dirige a un gran público. ¿De acuerdo? Y este gran público, es una etiqueta muy amplia, se puede subdividir con estas tres grandes categorías, que son los especialistas, los cuasi-especialistas y los legos. ¿De acuerdo? Y esta terminología, estas palabras que llegan al gran público, llegan procedentes, básicamente, como les pongo en este gráfico que yo elabore para mi tesis y luego para el diccionario de fútbol al que antes se ha referido Pilar, pues, es la terminología que nos lleva, que nos llega desde los técnicos, pero cuidado, no el lenguaje que utilizan los técnicos entre ellos o con los futbolistas, eso no nos llega, para eso tendríamos que estar dentro de un vestidor de fútbol, ¿de acuerdo? Lo que a nosotros nos llega es la que ellos transmiten en los medios de comunicación, que es esta ley, ¿de acuerdo? Y luego la que nos llega a través de los periodistas de campo y de los periodistas de escuela. Estas dos etiquetas yo las creé en su momento para referirme a lo siguiente, los periodistas de campo serían aquellos exfutbolistas como Jorge Valdano que hablan de fútbol, ¿de acuerdo? Entonces, él es un técnico, él ha sido un técnico del fútbol y ahora se expresa para el gran público utilizando, bueno, palabras de ese deporte y luego tenemos a los periodistas de escuela, es decir, los profesionales que sin ser deportistas o futbolistas amatés o de élite han pasado por facultades de ciencias de la información y se han graduado o licenciado en periodismo y trabajan como periodistas deportivos, ¿de acuerdo? Pues bien, en mi tesis doctoral y voy al grano, analicé 940 palabras del fútbol y de ellas, de entrada, destacaban dos tipos de palabras que son las palabras compuestas, luego veremos ejemplos, y las metáforas, ¿de acuerdo? Que es a lo que iba a propósito de lo que nos preguntaba Pilar, ¿no? Bueno, de los diferentes tipos de palabras, les decía, las palabras compuestas son las más usuales y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, arbitraje a la europea, fase de construcción, marcaje al hombre, pues bueno, estas son palabras, hay más de 400 casos, es decir, casi la mitad de la terminología del fútbol en la tesis doctoral eran palabras de este tipo y las metáforas, contienda, sentenciar el partido, punto fatídico, son de diferente tipo, como veremos a continuación. Sí que es importante y déjenme simplemente dos segundos para decir lo siguiente, que a pesar de que el lenguaje del fútbol es un lenguaje popularizado desde los años 20 del siglo XX, la situación, el reflejo que aparece de ese lenguaje en los diferentes diccionarios de la lengua española es bastante lamentable, es decir, es muy mejorable, lo podemos decir desde otro punto de vista y eso, el hecho de que no se haya considerado en los diccionarios se debe a múltiples razones que quizás las podemos comentar después en el turno de debate. Ya en el diccionario de las 1240 palabras que contiene el diccionario que publica en 2009 se pueden repartir entre tres grandes grupos, términos alfabéticos, que son la mayoría, 1220, y hay de diferente tipo, los originales del fútbol, términos creados por periodistas, nombres propios del fútbol o tópicos futbolísticos, como ven aquí. Hay un segundo grupo que estaría compuesto por los términos alfanuméricos, por ejemplo, jugar con 12 o términos numéricos que todos están referidos a diferentes sistemas de juego. Bien, pues nada, y termino esta parte refiriéndome a la metáfora que era la parte final a la que se refería a Pilar, que lógicamente el hecho de que un lenguaje de especialidad se use también, se divulgue tanto y por lo tanto se popularice y forme parte de la lengua general, lógicamente conlleva eso un uso de recursos propios de la lengua general, en este caso la metáfora. Y metáforas de diferente tipo, por ejemplo, del mundo de los animales como arañar un empate o cola de vaca, león, perico, para referirse a jugadores o a aficionados, de la cocina y de la comida como comerse o en penático, croqueta, cuchara, enfriar el juego, de la construcción, clavar en la portería construcción del juego, cuerpo humano, culé para los aficionados del Barcelona, dorsal, empeine, manita, del derecho, arbitraje a la europea, de la dramaturgia, hacer teatro, interpretar el partido, miedo escénico, que Luis, esa es una palabra que trató Jorge Valdano en un artículo publicado en la revista Occidente que antes has comentado, electrodomésticos, plancha, remate en plancha, empresarial, energía y la luz, metáforas de la enseñanza como director de juego, de la estética, de la fotografía, de la música y del espectáculo, de la mitología, cancerbero, diablo rojo, de la moda, del motor y medios de transporte como cambio de ritmo, circular el balón, eje de la zaga, de la muerte, el grupo de la muerte, matar la pelota, remate, bombear, del mundo bélico, ese es el campo metafórico más prolífico en el ámbito del fútbol como acorazarse, artillero, guerra táctica, retaguardia, zaguero, zona de cobertura, cañonear, etcétera, y luego también hay metáforas de otros deportes, que se utilizan también en el fútbol, metáforas del automovilismo, los metros finales, recta final, del baloncesto, asistencia, dream team, del boxeo, del cricket, del tenis, del ciclismo, de la hípica y del voleibol, y por último de la tauromaquia, también muchas metáforas que se utilizan en el lenguaje del fútbol de este ámbito como matador, quiebro, recortar, etcétera. Y dejo mi palabra a... Como algo chiquito, justo de lo que decía Tony Luis, tú que además has vivido también en España, que te hace pensar, porque uno sabe que si bien es un lenguaje, no es exactamente tampoco el mismo en todo el ámbito, no sé si entre los dos quizá ya además entramos a la recta final, pero tú por ejemplo cuando vivías allá como eso que llama la atención de que algunas cosas sí se dicen de la misma manera, pues luego van variando en ese ámbito hispanohablante, que de hecho alguna vez hablando justamente los tres hablábamos de ese diccionario, cómo sería traerlo hacia Latinoamérica, que habría que crecerlo mucho más, porque justamente va a haber una gran variación, esto un poco unas impresiones que te dé al ver estas palabras y quizá Tony, si luego quieres responder algo y eso, vamos hacia estas, hacia el final. Yo pensaba, ahora que tanto, Tony decía esto, me acordaba que así todas estas metáforas que él puso por temas en Latinoamérica funcionan exactamente iguales con los apodos, o sea, yo en la tesis doctoral tengo un apartado de unas 10 páginas o dos, solo apodos seleccionados como decía Tony, de comida, de objetos, de todo eso, acá hay lechuga, hay comida y apodos de comida, una cantidad, animales, una cantidad, el camello, la pulga, el perro, en fin, muchos objetos, entonces es curioso que en España no hay tantos apodos o los apodos son una cosa más selectiva, pero en Latinoamérica sí los apodos es exactamente la lista que acaba de decir Tony, geográficos, de objetos, de comida, de todo, entonces, sí hay puntos de encuentro muy grandes, sí hay puntos de encuentro muy grandes, pero también maneras de leer, igual diferente también, por ejemplo, bueno, voy a compartir pantalla con lo que me, con lo que quería mirar ahora, y es que hablando de todo este tema hay algo que sí es muy importante para mí aclararlo y es que generalmente la literatura sobre fútbol como tal no habla del deporte en sí mismo, sino que el deporte es como un pretexto para tratar un montón de temas que hay alrededor que básicamente es la condición humana, o sea, básicamente la condición humana como el fracaso, la gloria, el éxito, el olvido, la gloria, perder, esos son un poco los temas, en este caso lo que están viendo por ejemplo es un tema que llama mucho la atención hoy en día desde hace un tiempo en la literatura y el fútbol y es la mafia, los negocios turbios, entonces hay mucha novela sobre eso, sobre las mafias, sobre las novelas, hay mucha novela negra sobre fútbol, entonces es como si el deporte como tal en el fútbol no tuviera esa capacidad digamos de generar una reflexión sobre sí mismo, sino que lo que hace es permitir una reflexión sobre la condición humana, más bien, otra cosa es que el pretexto sea el fútbol, sea el fútbol, en ese sentido, algo que sí permite, algo que sí permite acercarse un poco al deporte es la poesía, esa es una de las cosas que yo me di cuenta en el doctorado, que a diferencia del cuento y la novela, que el cuento y la novela lo que hace es tal vez girar en torno al deporte, pero no tenerlo como tema, la poesía sí, este libro que van a la izquierda que se llama Penúltimo Poema del Fútbol es el primer poemario que se publica sobre el fútbol en el mundo hispano, es de 1923, es de un poeta argentino que se llama Bernardo Canalfejo y es un poemario completo dedicado al fútbol, los primeros poemas en cambio son de Juan Parra del Riego que son de 1917 más o menos, poemas que son más bien independientes y no hacen parte de un libro, pero en estos poemas sí se ve que la intención del poeta entre comillas es tratar de conseguir como detener el movimiento, captar el movimiento, la belleza del movimiento, la belleza estética del jugador saltando, corriendo, de la pelota, es decir, el deporte en sí mismo como algo estético, como algo muy bonito representado en una figura humana, ese es el tema, mientras que en las novelas y los cuentos el tema no va a ser el deporte como tal o las cadencias de los jugadores o las carreras, sino que el tema va a ser otra cosa, que va a ser la mafia, va a ser la condición humana, en fin, estos son libros de poesía muy, muy, muy bonitos, las grandes antologías son, esta es muy famosa, la de Julián García Candau, epigenética del fútbol, esta que es muy reciente de Luis García Montero, muy bonita, y esta que es como el gran Francisco Uris, Paco Uris, que es el gran traductor de la literatura nórdica de los últimos años en España, hace una antología muy increíble, entonces este es un poco el único tema literario que se desprende de lo demás, en lo narrativo el deporte no es el tema como tal, en la poesía tal vez sí, sí es un poco la búsqueda, otro tema importante también es la historia, porque como les decía, realmente lo deportivo no resulta, bueno, Juan Villoro lo plantea de esta manera, él dice, como el fútbol viene ya tan narrado, es tan narrado, sabemos ya lo que pasó, realmente a un escritor le deja muy poco un partido ya resuelto, porque la persona ya sabe lo que pasó, el partido ya terminó, entonces digamos, sabemos cómo retomar ese tema, digamos, no sé, una final del mundo, un partido específico, lo que sea, Juan Villoro dice que por eso hay mejores cuentos sobre fútbol que novelas, porque como el fútbol ya viene tan narrado por los cronistas deportivos, entonces deja muy poco espacio a la construcción literaria, por eso él dice que hay más cuentos que novelas, estas son novelas que por ejemplo sí tienen como tema la historia, Autogol de Ricardo Silva es el tema de la muerte Andrés Escobar en Colombia, Calcho, la novela de Juan Esteban Constaigne, la historia un poco, una novela muy borgiana sobre lo que pudo ser uno de esos partidos históricos de fútbol, esta novela de Fernando Niembro y Julio Linaz que es sobre el Mundial del 94, en fin, la historia también permite abordar el fútbol porque nos da como la posibilidad de retomar un hecho histórico un momento y hablar sobre lo que pasó digamos a ese grupo humano, este es un tema muy curioso que es el de las mujeres, yo hasta el momento no he encontrado el primer texto escrito por una mujer que habla del fútbol femenino, es curioso, es curioso, pero generalmente la literatura escrita por mujeres sobre fútbol es sobre el fútbol masculino, es sobre el fútbol masculino, hay un cuento que alguna vez vi en México, es verdad que si hay uno de la editorial Dharma Books, en un libro de la editorial Dharma Books sí hay un cuento de una mujer que juega fútbol, ella juega fútbol con mujeres, pero el resto de la literatura sobre fútbol escrita por mujeres es sobre el fútbol de los hombres, es que es por ejemplo esta novela, estas dos, perdón, estas dos novelas, los libros de cuentos, es decir, es como si el fútbol femenino no fuera tema aún, es una particularidad, no sé qué más pueda uno encontrar últimamente, pero esa es una particularidad, este es un tema también que llama mucho la atención y es el de la violencia en el fútbol, la violencia en el fútbol, esta novela Ruido de fondo es del periodista español que murió hace muy poco, un grandísimo cronista que murió, Ruido de fondo sobre un viaje de unos hinchas y este de Antonio Salas no es literatura, es más bien crónica, pero cuenta lo que representa participar de un grupo de hinchas radicales, es un poco lo que yo también quería mostrar, creo que ya no hay mucho tiempo, tal vez dejar cinco minutos para preguntas, pero bueno, esto es un poco, es un tema muy grande, o sea, es una lástima haber tratado tan poco tiempo algo que nos genera tanto interés a Anthony, a mí, bueno, una última cosa, como decía Anthony, dos segundos, este libro es un libro importante para mí, el de Gumbres, el ojo de la belleza atlética, este señor es un señor que se ha dado la reflexión, siguiente, ¿por qué nos cuesta tanto elogiar la belleza atlética? Y ese es un punto central también de mi tesis doctoral, ¿por qué cuesta tanto elogiar la belleza atlética? ¿Qué es lo que pasa? Anthony decía, el tema de lo popular, o sea, si acaso lo popular le pierde, le hace perder un poco de interés, ¿qué es lo que pasa? Pero él se pregunta ¿y por qué en otros escenarios no cuesta tanto, ¿por qué a los gringos no les costó tanto elogiar la belleza atlética y a nosotros como sociedad sí nos cuesta tanto elogiar la belleza atlética? Y tenemos que hablar de deporte desde otros puntos, ¿no? Desde la historia, de la filosofía, desde la arquitectura, de la economía, pero nos cuesta estéticamente. Esa es una última reflexión que les quiero dejar y ya. Tony, si querías decir algo aprovechando ese momento de la literatura, de lo que tuvieras en mente, gracias Luis por todo más, justamente son muchas recomendaciones, yo creo que muchos de los que están aquí tampoco habían visto todos esos títulos y puede ser interesante, no todos son tan fáciles tan poco de conseguir, pero sí hay muchas cosas que sí están más a la mano. Tony. Sí, Pilar, no sé si antes del debate dispongo de cuatro o cinco minutos o... Pues son las y 57, o sea que no sé si quieres señalar... ¿A qué hora terminamos? ¿A qué hora terminamos? A las cinco, bueno, pasaditas, pero digamos que no podemos abusar de nuestro público, aunque efectivamente da para mucho. No, pues no, solamente, bueno, solamente como a título anecdótico, en la línea, ¿no? Un poco enlazando, comparto un momento la pantalla, enlazando lo que comentaba Luis, me parece que lo veis, ¿verdad? El estudio del lenguaje del fútbol a través de la literatura evidentemente es un campo sobre el que se puede estudiar todavía muchísimo, se ha estudiado poco, lamentablemente, por una serie de razones y aquí simplemente quería resaltar una serie de nombres importantes en la literatura que se han ocupado de este tema y en particular me interesaba, quería compartir con vosotros una anécdota, ¿no? Que es que, bueno, aquí ven poemas de Miguel Hernández, de Gerardo Diego, etcétera, una anécdota literaria, ¿no? Que es la siguiente, y con eso nada, dos minutos y termino. En la final de la Copa del Rey de 1928 entre la Real Sociedad de San Sebastián y el Fútbol Club Barcelona, hay que recordar que en esa época no existían ni penaltis, ni prórroga, etcétera, la final duró tres partidos, ¿de acuerdo? Y al tercer encuentro el Barcelona ganó la final, los tres partidos se jugaron en Santander y a raíz de ahí Rafael Alberti, el poeta que todos conocemos, asistió al primero de ellos, eso era en 1928 y se quedó impresionado Rafael Alberti de la actuación del portero del Barcelona que era húngaro, un tal Platko y decidió escribirle una oda, ¿de acuerdo? que luego, bueno, que se publicó en 1928, luego se publicó en su libro de Rafael Alberti Calicanto de 1929 que es esta oda que tienen aquí, no voy a leerla pero bien, se la, le recomiendo y en definitiva un poco cantaba Alberti las hazañas del portero del Barcelona en ese partido. ¿Qué sucedió? Sucedió que Gabriel Zelaya y Rafael Alberti a raíz de esos tres partidos discutieron en verso después de un triple duelo y Gabriel Zelaya que era seguidor de la Real Sociedad se indignó por las actuaciones arbitrales, es decir, lo que hoy en día todo el mundo se queja de que los árbitros son malos, equivocan, a mí, perjudican, y a Gabriel Zelaya, el escritor Gabriel Zelaya lo hizo en un poema y se lo dijo directamente a Rafael Alberti en una contra oda y en esta contra oda que publicó también en 1929 se puede ver por ejemplo aquí, y recuerdo también nuestra triple derrota en aquellos partidos frente a la Barcelona que si nos ganó no fue gracias a Platco sino por diez penaltis claros que nos robaron, etcétera, etcétera, bueno, ahí lo dejo, quería terminar con esta anécdota literaria antigua de 1928 y de dos poetas, uno de ellos ilustre como Rafael Alberti. No sé Luis si quieres cerrar con alguna cosa, yo por lo que he ido viendo ha habido alguna pregunta sobre las expresiones que en parte se han respondido, por ejemplo, lo de quedarse fuera de juego, nosotros más bien decimos estar fuera del lugar y casarse de penalti no lo usamos tanto y también decía alguien sobre los apodos que en España más bien tendían a ser diminutivos, Rodríguez, Vinolito, frente a esto que es muy también de la cultura de Perú, de Colombia, o sea, todo este tema de los apodos a todo el mundo que está en el fútbol, está en todos lados, pero no sé Luis si quieres cerrar con alguna otra reflexión. Estos anécdotas literarias hay unas cosas que son lo que acabas de decir a Antonio es una cosa increíble ese diálogo como lo dice, esa manera de hablarse entre ellos así. Una rareza, digamos, para complementar eso, una rareza, rareza, anécdota literaria es el cuento de Borges escrito a cuatro manos con Bío y Cazares. Borges que fue de las personas que más, más detestó el fútbol y dijo que era la cosa de más salvajes y la cosa más horrible que había podido crear la humanidad porque se había creado el ajedrez. ¿Cómo podía haber creado algo tan salvaje? Pues dentro del libro seis informes que son unos cuentos donde dice donde el personaje principal es Honoro y Gustos Domecq, un detective, hay un cuento escrito a cuatro manos que es el primero del libro que se llama Ese desperquipi que es como ser es ser percibido que es como cogido de esa filosofía de Berkeley donde un personaje un día llega a la ciudad de Buenos Aires ojo además es un cuento que uno dice pero que actualizará ese cuento es un cuento que tiene como fecha la situación 1938 pero es un libro de 1950 y en 1938 llega este señor a Buenos Aires y va en el taxi pasa por la ciudad y se extraña de que donde él cree que tiene que estar en el estadio de River no está en el estadio se sorprende llega a la emisora del amigo está en la emisora el director de la emisora lo recibe y mientras están hablando entra el locutor el locutor que le escucha todos los domingos narrando los partidos de fútbol y de repente se da cuenta que el locutor y el director de la emisora comienzan a decir qué es lo que va a pasar el fin de semana entonces el director del radio le dice al locutor bueno no se le olvide que este fin de semana hay una chilena de este jugador hay penalti de este este equipo gana este otro pierde y entonces el personaje se queda sorprendido porque como así que están hablando de algo que no ha pasado y lo que están diciendo se va el locutor y cuando se va este señor comienza a preguntarle al director y el director del radio le dice el fútbol es algo que desapareció hace muchos años y nadie se ha dado cuenta el fútbol es un programa de radio y nadie se ha dado cuenta hoy yo podría decir sin lugar a dudas que el fútbol es un programa de televisión y nadie se ha dado cuenta que el fútbol desapareció hace mucho tiempo y que es un programa de televisión y nadie se ha dado cuenta y es un cuento de Borges que tanto lo odiaba escrito a cuatro manos con Bill Cazares eso es una locura eso es o sea este tema y si le dejáramos a Tony una hora más o dos horas más y a ti también sin duda yo creo que toda la gente que ha estado con nosotros si nos lo van contando ha sido muy para todos muy iluminador y también muy entretenido ambos saben mucho y se complementan mucho las cosas también sabía yo que una hora iba a ser poco para para poder hablar de todo esto pero me parece que igualmente ha sido una charla muy interesante yo por ejemplo entre bueno les iba a preguntar sobre como su visión como lectores ya actualmente que ya no alcanzo pero lo dejo ahí de alguna manera también en un artículo que leí sobre como un poco un lenguaje científico estaba entrando al fútbol y era como si acaso lo hacía incluso menos comprensible cuando el pase no se da sino que se filtra o que hay una basculación les iba a preguntar un poco impresiones sobre si eso beneficiaba o si también se quería un poco algunos comentaristas deportivos quieren hacer como un lenguaje a veces que nadie más entienda y uno dice pero pues a ver si esto es de todos tenía bueno varias cosas y seguro que hubieran surgido otras más también de nuevo agradezco porque sé que algunas personas nos han visto desde España porque estaba Tony y para él también estar y le agradezco nuevamente si hemos visto como que también en el marco de las de las clases de esta semana pues que esos cruces pueden ser muy interesantes con la literatura en este caso también lo vimos con la lingüística con algo que parece tan lejano como es el fútbol pero que en verdad todo lo que toca la lengua también se puede cruzar con estos mundos tanto científicos como estéticos y además ver que con disciplina y con cuidado el trabajo da frutos en todos los temas que no hay temas reservados para la literatura o temas que no se puedan abordar en la literatura con una aproximación rigurosa se pueden hacer grandes grandes cosas así que de nuevo pues les agradezco mucho a los dos a todos los que estuvieron ha sido pues eso muy chévere tenerlos aquí voy a hacer la última coletilla que ya es de la editorial que no sé si alguien de los que nos escucha escriba pero estamos preparando un libro que así como salió Millo Santa Fe va a ser el DIM con Nacional y si alguien tiene un cuento quiere escribir un cuento sabe de alguien que quiera escribir un cuento estamos un poco en esa convocatoria el siguiente es América Cali así que también invitamos a que la gente se pueda vincular con nosotros porque estamos en esos procesos que no quiero tampoco dejar perder aquí la oportunidad de decirlo los dejo que terminen si quieren ya no se nos ha pasado mucho pero muchísimas gracias gracias yo me quedaba callado Pilar por si alguien quería intervenir o preguntar algo pero para no extendernos más yo creo que si la gente se animara podríamos ya ponernos todos a dialogar pero creo que ya sería en la tertulia post clase así que creo que lo damos por ahora por terminado entonces muchas gracias de nuevo muy bien muchas gracias muchas gracias a todos hasta la próxima chao hasta luego chao